Una multitudinaria convocatoria tuvo la movilización por la educación pública en los Andes, la cual fue organizada por el Colegio de Profesores y apoyada por estudiantes, asistentes de la educación, trabajadores contratistas y del Sindicato Unificado de Trabajadores de Andina. Así lo destacó el presidente del gremio, Alexis Cuevas. Bueno, en primer lugar, esta movilización es importante en el sentido que hemos sumado a otros movimientos, a estudiantes, a los trabajadores de la Confederación de Trabajadores del Cobre, a los profesores y a los asistentes. Es importante porque creemos que este es el momento para que el pueblo chileno se dé cuenta que necesitamos una educación pública de calidad, tal como lo decía el candidato presidencial José Antonio Gómez, que entre otros candidatos ha estado por esta situación. Por su parte, el director de la Federación de Sindicatos de Empresas Contratistas de Andina, Guillermo Candia, reafirmó el apoyo a estas movilizaciones, recordando que con la renacionalización del cobre se puede mejorar la educación nacional. Nosotros entendemos y comprendemos que hoy día en el país, en los movimientos sociales, están pidiendo a gritos que la educación sea gratuita, de calidad, y para ese fondo hay que sacarlo de algún lado, y eso es el cobre. Para nosotros el cobre es un recurso vital, el cual pretendemos que se relacionice para que sea para la educación. Para los estudiantes secundarios y los asistentes de la educación, esta marcha tiene un objetivo relevante para lo que son sus demandas. Más allá de que se hayan cumplido o no, el gobierno ha entregado soluciones, pero son soluciones que en realidad nos van a enfocar hacia la demanda que nosotros estamos pidiendo. Educación gratuita, laica, de calidad, a nosotros no nos interesa que nosotros ellos nos entreguen más becas, porque esos son sistemas que ya están y que no son eficientes. Nosotros necesitamos una educación en un país que sí es posible lograrla a través de la renacionalización de los recursos naturales del país. Que a nivel nacional los asistentes de la educación no han sido escuchados. Llevamos varios meses peleando algunos bonos, algunas reformas, y las reformas que le han convenido a los DAEM para despedir gente son las únicas que se están haciendo efectivas. Por lo tanto adherimos, porque creemos que es un movimiento justo, y además que tenemos coordinados a nivel nacional con los estudiantes y los profesores, no para estar en marcha, aun cuando el nuevo gobierno se haga presente, sino que cuando las leyes que realmente nos protejan y protejan la educación pública se hagan realidad. Cerca del 80% de los que participaron de esta marcha fueron mujeres quienes dieron fuerza a esta movilización. Como apoderado, bien, apoyando a mis profesores de la escuela John Kennedy, porque mi hija va en primero, y es una satisfacción porque tienen que luchar por lo que les corresponde. Así que feliz participando en la protesta. Ya que tanto las demandas nacionales como comunales tenemos que defender, sobre todo los pagos de las deudas de COPEHUT, de la caja de compensación, que en cada momento nos están llamando, diciendo que debemos, que nos van a mandar a DICOM. Esto no puede seguir así. Señor alcalde, yo le digo, usted si no tiene una deuda paga, ¿qué es lo que haría? Una más de las muchas que van a venir. El significado personal y de mis colegas es la demanda a nivel nacional, pero también la de la comuna de los Andes, donde nos adeudan desde la FP, desde COPEHUT, desde las cajas, hay muchos de mis compañeros de que ya han sido demandados ya, porque sin embargo nosotros nos descuentan de las planillas, como que estamos pagando, y sin embargo somos deudores. Hay mucha gente que no sabe eso, que no tiene idea que a los profes no se les ha pagado todo todavía. Entonces yo creo que es bueno que la gente sepa que los profes tienen deudas pendientes con ellos, que no se les ha pagado todo, y es justo que se les dé todo lo que les corresponde. Son los que forman al pueblo, hay que partir por eso. Entonces yo creo que hay que respetarlos. Yo como profesora, 10 años a contrata, para mí es importante que de una vez por todas nos hagan un contrato indefinido, que podamos estar seguros en un trabajo, que si nos quieren echar, nos paguen, nos indemnicen. Entonces después de 10 años que yo he estado trabajando para el sistema municipal, para mí es todos los años, yo estoy en ascuas. Entonces para mí es bien importante que nosotros marchemos, que nos protestemos, que digamos lo que necesitamos y también necesitamos seguridad laboral. Peticiones a nivel nacional y local, donde no se dejó de lado el hecho de exigir sus demandas, que para el gremio son justas y que ya están cansados de que se sigan aplazando, y que además los perjudican comercialmente. Es por esto que el presidente del Colegio de Profesores hace un llamado a aplicarse al Paro Nacional de la CUT para el 11 de julio, donde gran parte de las peticiones que se están formulando vienen desde hace muchos años y como movimiento social el tema es transversal.